¿Cómo hacer la fotografía? El año pasado, ya un poquito antes del año pasado nos preguntábamos cómo hacer para atraer la fotografía ya no en un mes o una semana, sino algo así particular que sea recogimos el formato de 3 días haciendo un poco también el 3 es un número que se cae mucho en la fotografía porque estamos teniendo muy exposición entonces dijimos mejor hagamos un evento que sea muy concreto, muy cerrado, que en 3 días se hable mucho de fotografía, se haga muchas fotos y luego podamos dedicarnos a otras cosas que se sale el proyecto en 3 días en poco 3 días de fotografía Principalmente siempre digamos nuestro primer objetivo primario y más importante eso es la misma comunidad universitaria y más los alumnos del curso del curso de fotografía de la Facultad de Comunicación pero es un común la fotografía es común a todo el mundo en verdad, lo daríamos a la comunidad primero del año pasado y y este año ligeramente hemos ido abriendo un poco las puertas hacia afuera también, ¿no? la idea es siempre siendo año a año un poco más cada vez y ese crecimiento implica también una apertura la primera fue casi un experimento en verdad, queremos empezar con un evento pero no generar unas grandes expectativas así que decidimos hacer un evento muy pequeño en verdad con muy pocos recursos y bueno, este año obviamente hemos conseguido un poco más más puestos de recursos y tenemos si el año pasado fue una muestra fotográfica ahora tenemos 3 si el año pasado, bueno el año pasado fueron solamente profesores ahora hemos incluido a los mejores alumnos del curso de expresión hemos hecho una especie de concurso interno en el curso de expresión hemos invitado al Círculo de Fotografía de la Universidad de Lima enfrentamos un reto y ellos invitamos a participar y invitamos, esta vez también conseguimos el apoyo del Centro Cultural de la Universidad de Lima e invitamos a un fotógrafo buenas de gran trayectoria fotográfica que saludo aquí y ahora digamos que venimos también con el Centro Cultural de la Universidad de Lima el próximo año tenemos algunos planes que yo todavía no quiero no quiero cuentarlo para no simplemente no tener expectativas pero la idea es que cada año tengamos un poquito más en estos 3 días cada año en ese momento después van a tener una temática y este año la temática era la fotografía documental y todo lo que estuviera relacionado con mi día porque en ese momento mismo justamente pensamos en Andrés Long y por su trayectoria y porque tenía la fotografía participativa pensamos en High Plane porque es uno de los de los hitos en lo que es fotografía documental naturalista entonces por eso decidimos primero ir hacia ellos porque es una trayectoria conocida y son personas experiencias nos acercamos y aceptaron la invitación